¡Ariel Maradei! ¿Usted roba con esta boludez? No, yo no robo. A mí me pasan a buscar. ¿Tiene algún chiste? Sí. Dicen que a Pacho le dicen despertador. ¿Por qué? Levanta a todo el mundo, pero no apuesta a nadie. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hace bien! ¡Oh! ¡No pará! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Calió eso! ¡Qué lindo! ¿No podemos hacer Pacho varias veces?